Bueno Gregory, ya va siendo hora de que nos conozcamos, ¿estás preparado para pasar mucho miedo? ¡Es promito! ¡Hola Gregory! ¡Hola Papu! ¿Quieres un mobilito? ¡Ay qué rico! ¡No! ¡Déjame en paz! ¿Dónde estás? ¡Mobilito! ¡Ay qué rico! ¡Muy bien! Solo me queda tapar el agujero así y Gregory caerá en esta trampa. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ya viene! ¡No hay nadie aquí! ¡Tengo que escapar como sea! ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? No entiendo nada. ¿Por qué no se ha caído? A ver, no entiendo nada. La verdad que no sé que está pasando aquí Me duele pero me excita Tengo que encontrar la manera de poder atrapar a Gregory Y tú, vete de aquí ¿Hola? ¿Quién eres? Hola Gregory Oye Foxy, ¿has visto el guarda? ¡Guarda nocturno, voy a por tu culito! Antes de que acabe contigo, quiero que me contestes a una cosa ¿Has visto alguna vez a un elefante esconderse detrás de una flor? No, no lo he visto nunca, no me mates, no ¿A que se esconde el pie? Es tan bueno que se me levanta el pájaro Nos hemos colado en este juego No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones ¡Suscríbete y serás muy sensual! Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual ¡Ah, sí!